Todos queremos tener el cabello largo, pero ¿ya sabes cuánto te costará una vez que ya tengas tu cabellera larga? Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me ayudes suscribiéndote abajo con el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cabello largo, los cuidados que debes de tener y los pasos que debes de seguir hasta conseguir el largo que tú quieres. Así que suscríbete en este momento en el botón rojo que dice abajo suscribirme. Y no olvides seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en tus fotografías en Instagram y etiquetarme a mí para así todos poder ver y documentar el proceso de crecimiento de tu cabello hasta que lo tengas largo. Comencemos con las cuentas y saca tu calculadora para que al final en los comentarios nos digas cuánto te costaría a ti tener el cabello largo. Al momento en que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, podría ser que los gastos sean pequeños o muy mínimos. Por ejemplo, al principio solamente debemos de preocuparnos por un shampoo que nos ayude a fortalecer nuestro cabello o que incluso lo ayude a crecer un poco más. Como siempre se los he dicho, buscar un shampoo que tenga los ingredientes lo más puro posible, orgánicos y libre de químicos, para que de esta forma nuestro cabello crezca mucho mejor y más sano. Este tipo de shampoos aquí en México están alrededor entre los 10 y 15 dólares. Digo el precio en dólares para aquellos muchachones que no son mexicanos, que no están aquí en México, pero en pesos mexicanos son en promedio 200 a 300 pesos, que vendría siendo por un shampoo que en promedio nos duraría un mes. Y en caso dado que desde el día 1, desde el mes 1, tú inicies a cuidarte bien tu cabello con mascarillas, pues hay que sumarle el precio y el costo de estas mascarillas desde el mes 1. Podrían ser mascarillas caseras que tú mismo hagas o mascarillas compras en supermercados o incluso mascarillas de salones de belleza. Vamos a sumarle en promedio unos 10 dólares por estas mascarillas, unos 200 pesos mexicanos. Este es un promedio de un mes, 200 pesos al mes en mascarillas. Durante los primeros 3 a 4 meses, la verdad es que no hay mucho más que hacer con nuestro cabello, que solamente el shampoo y las mascarillas. Y digamos que durante este primer mes, gastamos unos 25 dólares, que vendrían siendo unos 500 pesos aproximadamente. Y esto solamente dentro de los primeros 3, 4 meses del proceso de crecimiento. Estos 500 pesos son por mes. Llega el primer despunte a los 4 o 5 meses. Vamos a poner un promedio de 5 dólares, unos 100 pesos mexicanos, por el primer corte de cabello. Yo sé que en muchos casos hay barberos y barberías que cuestan muchísimo más dinero. 5 dólares es muy poco, incluso en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, 5 dólares es muy económico muchas veces para un corte de cabello. En otros países, yo sé que también 5 dólares, pero vamos a poner un promedio. Aquí en México, por 5 dólares, por 100 pesos, podemos encontrar muy buenos barberos, muy buenos estilistas. Entonces, pongámosle 5 dólares. Cuarto mes, sumémosle estos 5 dólares más a nuestra cuenta, adicionales al shampoo y adicionales también a las mascarillas. En el sexto mes, nuestro cabello ya comienza a estar más largo y también comienza a estar en la etapa incómoda. Por lo tanto, nuestros cuidados diarios van a sumarse a esta cuenta de gastos, porque hay que cuidarlo todos los días, ya que está un poco más largo. Y ya no son suficientes las mascarillas una vez a la semana, sino que ahora hay que sumarle las cremas para peinar o los aceites para el cabello. Todos estos productos se utilizan a diario en nuestra rutina. Si compramos un buen aceite para nuestro cabello, cuesta en promedio unos 15 dólares americanos, unos 300 pesos mexicanos, si es de muy buena calidad. Y también una crema para peinar, pues podría estar aproximadamente entre los 5 a 7 dólares en promedio. Claro, yo sé que hay cremas para peinar y aceites para el cabello que son mucho más económicos, pero contamos que estamos utilizando un buen aceite de buenos ingredientes, por lo tanto, el costo pues se eleva un poco más. Y esto es un gasto mensual, porque una vez que nuestro cabello empieza a estar más largo, los gastos, las necesidades y los cuidados comienzan a aumentar. Ahora, ya llevamos en nuestra lista, pues el shampoo, las mascarillas, los aceites, las cremas para el cabello, pero hace falta algo muy importante, ya que nuestro cabello comienza a estar más largo, comienza a enredarse, pues un acondicionador para tenerlo en muy buen estado. Hay que mantener hidratado y con brillo a nuestro cabello, así que el acondicionador es básico y necesario en el día a día. En un buen acondicionador gastamos en promedio otros 15 dólares más, otros 300 pesos a nuestra cuenta. Y como quinto y último punto, podríamos sumarle el producto que utilizamos para peinar nuestro cabello. Ya sea que utilicen alguna cera o incluso muchas veces utilizamos el mismo aceite para el cabello o la misma crema para peinar, entonces este gasto se reduce, pero si tú eres de los que utiliza alguna cera, algún producto para peinar en específico alguna espuma o algún spray para el cabello, entonces sí hay que sumarle esto a tu cuenta. En promedio podríamos sumarle unos 5 dólares más, porque podemos encontrar buenos productos a buen precio, o bueno, ahí vamos a contar que utilizamos la misma espuma o el mismo aceite para el cabello, la misma crema para peinar. Podría ser que durante el mismo mes se nos acabe antes de tiempo, porque lo utilizamos doble. Bueno, ustedes ahí sumen lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean que utilizan para peinar su cabello. Ya sacaste la cuenta de cuánto gastas o gastarías en caso dado de que te dejas crecer el cabello y considerando que haces los buenos cuidados óptimos para tu cabello. Y esto es solamente contando los gastos básicos, sin contar aquellos gastos extras de tratamientos que te puedes hacer. Y en esos casos las cuentas pueden subir un poco o bastante más por los cuidados que necesitas hacer. O por ejemplo, si decides hacerte un tratamiento de queratina, un alaseado permanente o tratamientos hidratantes para tu cabello, obviamente los cuidados después de estos tratamientos pues se tienen que sumar a la lista de precios. Todos los precios y costos que mencioné son costos, precios, promedio. Porque puede ser un poco más o un poco menos. Todo depende obviamente del país en el que vivas, de los productos que realmente estés utilizando y de los cuidados que estás haciendo con tu cabello. Y esta es una pregunta que se repite muchísimo en mi Instagram, que siempre me están haciendo, ¿de cuánto cuesta tener el cabello largo? Si acaso es muy costoso. Y ahora tienen la respuesta. Solamente es cuestión de que ustedes en sus propios países chequen cuánto les costaría cada uno de estos productos y ustedes lo vayan sumando. Obviamente, yo sé, como les digo, existen productos muy económicos, pero la cuestión aquí, lo importante, es que esos productos realmente funcionen con tu cabello. Y muchas veces, esos productos que están baratos no funcionan muy bien con nuestro tipo de cabello. O puede ser que esos productos baratos funcionen perfectamente. Todo es, como les digo, depende del tipo de cabello y los cuidados que estamos haciendo para poder mejorar nuestra experiencia con el cabello largo. Y pues bien muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que vayas sacando ahí tus cuentas de cuánto podrías estar gastando o cuánto gastarías o cuánto gastas actualmente. Así que déjenme acá abajo en los comentarios cuánto gastas, cuánto crees que gastarías o cuánto sería lo considerable dentro de tu país o dentro de tu ciudad que estarías gastando con estos precios de estos productos. Estos son gastos contemplados si le estás prestando atención a el proceso de crecimiento de tu cabello y le estás brindando los cuidados necesarios a él. Porque puede ser que tú solamente estés gastando 10 dólares en tu shampoo al mes y créeme, también es válido. Como siempre les he dicho, el proceso de crecimiento del cabello es algo muy personal. Cada quien decide cómo lo va a hacer. Yo solamente estoy aquí para hallarte, para ayudarte en este proceso de crecimiento del cabello, para facilitarte en muchos casos, muchos problemas a los que nos estamos enfrentando. Y puede ser que no tenías conocimiento de algunas herramientas, de algunos artículos o productos que podrías estar utilizando para mejorar la experiencia y que al final de cuentas logres tu objetivo que es tener el cabello largo. Pero bueno, este fue solamente un video informativo para todos aquellos muchachones que están pensando, contemplando en dejarse crecer el cabello y están dudando si sale caro o sale carato. Ustedes deciden, como siempre se los estoy diciendo, cuando ustedes deciden cuánto gastar y si el producto les funciona y es económico, adelante. Y como te das cuenta, tener el cabello bonito y bien cuidado, pues a veces no sale tan barato. Ya sabes muchachón que te doy más consejos sobre los productos que puedes estar utilizando en tu proceso de crecimiento del cabello. Los que yo utilizo y los que yo te recomiendo, te los dejo y te los digo todos en mi Instagram. Así que ve y sígueme en este momento para que no te pierdas ninguno de los consejos que te estoy brindando para que tengas un mejor proceso de crecimiento de tu cabello. Y sobre todo, si tú quieres tener más contenido sobre este proceso de crecimiento, se te facilita mucho más, pues suscríbete porque aquí en mi canal te doy todos los consejos necesarios que necesitas para tener tu cabello largo, para saber qué vas a enfrentar y todos aquellos problemas poder solucionarlos porque yo ya tuve el cabello largo, yo lo estoy dejando crecer y sin duda alguna, toda mi experiencia te la voy a brindar. Y dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos un poco más informativos de todo el proceso de crecimiento y que sepas cuánto podrías estar gastando en alguno otro tratamiento que te quieras hacer. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!